Tácticas de negociadores duros son algo que creemos que no nos influye a nosotros, no nos va a pasar, pero más y más lo vemos que sucede y ahí es donde estás totalmente inadvertido. ¿Te está pasando algo? Alguien está haciendo una táctica en vos y no te das cuenta. Escuchame este video, fíjate, sé consciente de esto porque vas a ver que eso pasa. Y muchas veces son pequeñas tácticas que utilizan, que usan algunos negociadores duros, las tienen predeterminadas, las tienen escritas ya y van y lo hacen para lograr algo, para lograr un movimiento tuyo, una concesión, una vulnerabilidad. Las hablemos, las veamos. Te vas a dar cuenta que una vez que descubras cómo estas tácticas se mueven, cómo psicológicamente las están usando y nos están tratando de influenciar, vas a poder saber y te voy a decir cómo podemos actuar mejor para no dejarnos llevar por estas tácticas. La primera, la táctica de la exigencia extremada. Nosotros, vos viste cuando te piden muchísimo, una, que vos decís, pero ¿de dónde salió esto? ¿Por qué es tanto? Esa exigencia extremada viene y después de pedirte eso, lo que están haciendo es que vos digas, hoy, acá yo no puedo llegar, yo no puedo entregar tanto. Y después de ahí viene una exigencia o una pequeña concesión. Entonces, presta atención a esto porque te van a decir algo muy grande, dame mil. Dicen, no, ¿cómo mil? Probablemente, está bien, dame cien. ¿Ves la gran diferencia? Lo hacen a propósito para que vos creas que mil es muchísimo. Entonces, en cien estás logrando y estás cerrando un excelente negocio. Pero no es así. Eras cien y puedes seguir bajando. Entonces, esa es la primera, exigencias extremas. Presta atención en eso cuando te dan esas exigencias extremas. El segundo es cuando hay algo que no está bien y ellos te dicen, estoy de manos atadas. Oh, estoy de manos atadas. Oh, qué bien. ¿Por qué? Porque mi jefe no quiere. Mi jefe, porque yo sí quiero, pero mi jefe no quiere. Hay excusas, ¿no? En esas excusas, cuidado, porque en esas excusas son cuando ellos vienen y empiezan a pedir más, y empiezan a obtener más de lo que ellos quieren. Ellos están diciendo, estoy con las manos atadas, no puedo llevar esta información para allá. Entonces, cuidado cuando juegan ese manos atadas. O sea, hay algo raro ahí, ¿no? Tendría que ser más transparente la cosa, ¿no? Y acuérdate, baja esta hoja, esta hoja de la preparación, porque en una preparación es cuando te das cuenta los distintos puntos que vas a tener y cómo vas a utilizar la negociación. Bájala acá, está acá, y suscríbete al canal nuestro y poneme qué preguntas, qué otras cosas te podemos ayudar. Poneme, ¿y qué es lo que más te gustó de este video? Que eso te ayude a vos a memorizar esto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que más has visto y que más, o la táctica que más has visto, que más te han usado, o que te gusta usar a veces que son las estrategias que por ahí las usamos, o no, tengo las manos atadas con mi gerente, no, ¿viste? Pues vos sabés que vas a ir a hablar con tu gerente y te van a decir que no. Entonces le decía a tu cliente, no, mirá, no, tengo las manos atadas. O sea, buscá en eso. La tercera que quiero darte es, pues viste cuando te hablan, tómalo y déjalo. Tómalo y déjalo. La verdad es que raramente algo no es negociable. Ese tómalo o déjalo, acuérdate de esto, raramente algo es no negociable. Entonces, lo primero es tómalo o déjalo, tratá de ignorar, tratá de seguir en la negociación. Tratá de seguir estudiando cuáles son los distintos puntos, cómo trabajar. Tratá de focalizarte en eso. No preste tanto atención en esa otra parte. En mi libro, Nunca temas negociables, yo te enseño estrategias. Está la hoja para prepararte y todo un capítulo para prepararte. Yo te enseño estrategias y tácticas y fundamentalmente un proceso para que esto no nos afecte. Porque tomarlo y déjalo, cuando vos tenés un proceso, es parte. Y yo te enseño acá cómo tratar de seguir e ignorarlo y seguís avanzando porque tenés las formas, tenés los distintos pasos. Es muy importante en una negociación tener un proceso. Tener tu proceso. No te focalices en el resultado. Seguí el proceso. El resultado se iba a dar si seguís el proceso. Y un resultado deseado. Y si no es deseado, lo vas a entender. ¿Por qué no es deseado? ¿Por qué? Porque seguiste el proceso y fuiste parte por parte analizando los distintos elementos que tiene una negociación. Por lo cual llegamos a un acuerdo. Que son el pedir, que son las opciones, que son los miedos, etc. El otro punto es, cuando vos das una oferta y te piden sin darte una contraoferta. Te piden. Te piden algo. Bueno, yo entiendo esto, pero cuidado. Empezamos a negociar nosotros mismos. Lo importante acá es decir, bueno, para, mi oferta es esta. ¿Qué pensás de mi oferta? Bueno, antes de decirte eso, yo quisiese que vos incluyas esto, esto y lo otro. No. 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 No, no. Dame tu contraoferta. Tu contraoferta es, esto está bien, más esto. ¿Eso es lo que vos querés darme? Déjame entender, porque yo no puedo. Dame tu contraoferta. ¿Cuál sería tu contraoferta? Sé claro en eso. Sé firme. Sé asertivo en eso. No te olvides que tenemos, vos podés ser, ¿no es cierto? Activo, ¿no es cierto? Bien activo o bien pasivo. El activo, ¿no es cierto? A lo mejor es muy agresivo. Y el pasivo que no busca, que no, el asertivo está en medio. Tenemos que buscar esa asertividad. Tenemos que buscar tener el medio. No ser muy atropellador, ¿no es cierto? Muy, muy activo que realmente la contraparte no pueda construir, cooperar con nosotros. Pero tampoco ser pasivo que la contraparte no pueda haber ningún interés nuestro por trabajar. Entonces, cuando te dan, cuando te piden una oferta y te están pidiendo algo sin darte una contraoferta, parálos ahí. Acordate de esta estrategia. Muchas veces se usa de agarrar y decir, ah, bueno, te están dando algo. Vos seguís pidiendo para ampliar la oferta. Una vez que la ampliaste esa oferta, vos venís y le das una contraoferta a esa oferta, a la amplia. No, no, no. No trabajas porque estás negociando con vos mismo. Mi libro, nunca temas negocios. Acordate, está en Amazon. Se venden más y más todos los días. Búscalo, es buenísimo. Entonces, la quinta que te quiero dar es esa gente, esa táctica que exigen más y más. Exigen más y más. Y lo que ellos tratan de hacer es que vos te quiebres. Entonces, exigen, exigen, exigen. Y entonces, llega un momento en que uno está a punto de quebrarse. Esa estrategia, la mejor forma es, hey, escúchame una cosa. Me estás exigiendo más y más. Pará. Pará la mano. Pará la mano. Bueno, déjame entender. Vamos por parte. Se ponen, se ponen, se ponen. Y la mejor estrategia a esto es llamarla. Decirle, mira, yo siento. Acordate, si vos decís yo siento, nadie puede realmente argumentar qué sentís o qué no sentís. Si yo digo esto es así, es una realidad, entonces sí pueden argumentar. Pero yo siento que se me está exigiendo más y más. Entonces, ¿por qué no vamos por parte? ¿Por qué no me decís acá? Entonces, estás mencionando esa estrategia y esa táctica que no estás dispuesto a seguirla. Y eso es bueno. O sea, es la mejor forma de interactuar en esta situación. ¿No? Cuando vos se la mencionas. No te dejes exigir, exigir sin dar algo a cambio, sin que lo que vos hayas pedido se haya escuchado, se haya vocalizado, se haya expresado. Son cosas importantísimas. No vayas a una negociación si no sabes cómo vas a pedir. Y pedí, pedí, pedí algo, pedí algo. Pero el pedir es muy bueno porque la contraparte se acostumbra de que, ah, bueno, yo le pedí, entonces yo le di y él me dio. Entonces, busca eso. Busca que vos puedas pedir y que el otro te dé. Pedir y que el otro te dé. Porque si no, cuando vos pidas, no te van a dar. La sexta es la parte de insultos personales. Los que hacen esos insultos tratan de hacerte vulnerable, tratan de debilitarte. La mejor forma de hacer esto, de acuerdo a mi amigo y profesor, me decía Wharton Stuart Diamond, él dice, oh, ¿así te sentís sobre mí? Contame más, explícame más, déjame entender más. Una de las estrategias de él es, explícame más, contame más, decime más. ¿No? Para que se desahogue, ¿no? Pero ojo, no toleres si te están realmente insultando y se están portando mal, no toleres eso. Tienes que pedir un descanso, pedir esto, pero siempre escuchando a la contraparte y cuando está, a ver, comentame más por qué te sentís así. Pero acuérdate lo que te digo, ¿por qué te sentís así? No es que diga que eso es estar bien o que eso es real. Esos insultos no los toleres. Y la séptima, es un bonus para vos, es el tema del policía bueno y policía malo. ¿Cómo se usa esta? Esta estrategia se utiliza así. Yo tengo un policía bueno y tengo un policía malo. El policía malo viene y dice, ¿por qué te voy a poner en cárcel? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? ¿Por qué voy a tomar agua? O lo llamaron y sale y entra el otro y entra el bueno. Y el bueno dice, no, no, mirá, él tiene razón. Él tiene razón. Lo que te está diciendo, cuidado, viste, yo no quiero que vayas en cárcel, te van a poner acá, toda la familia te va a ver, vos vas a salir en los diarios. Te hacen toda esa película. Yo te puedo ayudar. Déjame, yo te ayudo, yo lo calmo a él, yo lo ayudo. Coméntame vos, dame información que me ayude a mí a explicarle por qué yo intervengo, por qué. Entonces, el bueno, el policía bueno empieza a interactuar, pero ¿qué es lo que ambos policías están buscando hacer? Sacarte información. Y vos me decís, bueno, por eso yo no voy, yo voy a la cárcel. No, eso se da mucho. Se da mucho. Yo soy el contador. No, porque esto está mal, esto, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Entonces sale. Entonces viene el controller y viene el gerente, mira, qué soy yo, que esto es otro. Mira, ayúdame, cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer lo otro. ¿Qué pasó acá? Dame más información. Entonces, busca información, busca información de la contraparte. ¿Por qué? Porque están tratando de armar, están tratando de hacer que la otra persona hable, porque la información en negociación es poder, ¿no? Entonces, si yo sé la información que tiene el otro, lo que está sufriendo el otro, lo que está viviendo el otro, yo tengo poder sobre esa persona. Entonces, eso es lo que ellos buscan. Buscan obtener más poder. Buscan interpretar, conocer, saber. ¿Para qué? Para justamente hacerlo valer en la mesa. Entonces, siempre tener cuidado, pensar, ¿no? Pensar lo que decís, pensar cómo lo decís. Y cuando hay esa gente que juega este juego, ¿no? Que te está diciendo una cosa y te dice una u otra. Entonces, y entra uno. Ponte cuenta que si entra uno y se enoja y esto y lo otro, es porque te están tratando de poner nervioso. Y entonces, a esos nervios, a esas emociones, la persona que viene y te dice, yo te voy a proteger. Yo te voy a proteger. Entonces, tu ser empieza a decir, bueno, qué suerte, qué suerte. Pero contame. Y como te sentís en confianza porque te está protegiendo, hablas. Entonces, ahí es una de las cosas. Toda la información que vos des en una negociación, quiero que le des a cambio de algo. ¿Me escuchaste bien? Cuando estoy en una negociación comercial, en cualquier tipo de negociación, es más, si estás en un interrogatorio con un policía, quiero que digas, mira, yo vi un video en YouTube donde yo no voy a hablar hasta que no esté mi abogado, hasta que no tenga una representación, no tenga alguien que me ayude. ¿Por qué? Porque utilicen mucho estas técnicas para, porque ellos creen, se dan cuenta, ponen esto, y hay gente que ha ido a cárcel, hay gente que ha sido condenada por este tipo de técnicas donde ellos ven, estudian la situación y ya toman la decisión sin que se haya, y a lo mejor sos totalmente inocente, pero ellos te hacen culpable. Ha habido casos, hay muchos casos, por lo cual yo te digo que siempre pedí que haya alguien con vos y en todas las otras negociaciones que suceden, cuando están esas dos cosas, el policía bueno y el policía malo, cuidado con eso. Quiero que veamos, hay otro video acá sobre tácticas de negociación. Quiero que lo veas. No dejes de ver este tipo de negociación, este tipo de tácticas. No dejes de estudiarla porque te van a servir para entender más y mejor cómo vos estás actuando y cómo el otro está actuando para con vos. Yo quiero que vos aprendas eso, yo quiero que vos aprendas si hay un policía malo, bueno, insultos, esa, tomalo, déjalo, ¿no es cierto? Tengo las manos atadas. Quiero que vos comprendas esas tácticas para que seas un mejor negociador. Y ya mismo, buscá este libro, Nunca temas negociosos, buscálo en Amazon. Está en Amazon, está la versión dura y está la versión digital. Y vamos ya mismo a ver otras tácticas de duros negociadores. Vamos ya.